Muy contenta de que mi hija sea la ganadora, son tres mis niños y que ella es mi hija menor, primera vez que gana el premio CRE. Pues una actividad muy buena, tanto para nosotros los padres y mucho más para los niños, les motiva a seguir estudiando, a prepararse cada vez. La verdad no tengo palabras para descifrar la alegría que siento ahorita, me siento muy orgullosa en mi hijo, sueldo, y que Dios me lo bendiga y que siga adelante. Esto del premio significa que nos esforcemos más para seguir estudiando. Primeramente agradecida con Dios y después con la empresa, con la cooperativa de CRE, y me siento muy contenta, muy feliz. Yo lo veo que es algo claro y no hay nada que desconfiar. Estoy agradecida a todo lo que me ha apoyado. Y es una forma, digamos, de premiar el esfuerzo del estudiante durante toda la gestión del colegio. Todo transparente, 100%, muy transparente, muy contento por el resultado. Gracias a CRE.